¡Gracias! Te tocó un detentivo Te tocó a alguien que no querés Te abrazas y cobales Mariano, es un lugar y saludable que no conoces Salvatio, no conoces Esta alabanza dice ¡El sentido está! ¿Cómo crees que es un ritmo? ¡ ça esto está! ¡ Hasta aquí, mayoresρη ¡Mu Ukraine! ¡Gracias aٍ ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Vamos aafar! ¡Gracias a ti! ¡Aplausos! 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 ¡Viva! El rey de gloria Está vivo Que el rey yo me salía Esto no la cancha en su pueblo Nosotros no creemos Está vivo Está vivo Está vivo El rey de gloria Está vivo Está vivo El rey de gloria Está vivo Está vivo El rey de gloria Está vivo Está vivo Está vivo El rey de gloria Está vivo Está vivo Está vivo El rey de gloria Está vivo Está vivo Sí, sí. 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 Sí, sí.